¡Hola amigos! ¿Cómo están? Aquí soy Amiga Letty para saludarlos y deseanles una feliz Navidad, mis guerreras. Yo ya estoy lista para estas fiestas, para celebrar mi Navidad en familia. Y déjame decirte que hoy estoy bien contenta porque te voy a preparar unos tamales, amigas, que lo vas a ver por primera vez aquí en YouTube este año de 2019. Te voy a mostrar unos tamales de chicharrón en salsa verde. ¡Delicioso! Así es que vámonos para que veas los pocos ingredientes que necesitas para esta receta. ¡Vámonos! ¡Migas! ¿Quién está aquí? Mi amiga Laura me vino a ayudar a hacer tamales. Ay, Laura, andas muy acendrosa. Sí. Miren, amigas, qué delicioso eso. Miren, estos son para los tamales de chicharrón en salsa verde. ¿Cómo crees que va a quedar esto, amiga? Pues nunca he probado tamales de chicharrón. Pero a hoy. Hace la primera vez, así que pues sí. Pero ¿cómo crees que se está viendo el ambiente? Pues yo creo que muy bien porque huele muy rico. Miren, amigas, ¿eh? ¿Qué tal? Miren. Para ponerle esta deliciosa salsa. Que miren nomás, qué delicioso. Ay, amigas, si ustedes pudieran goler esto, huele súper delicioso, miren. Toda pónsela, amiga. Ay, qué delicioso. Miren nomás. Ay, qué dolor. Huele, ¿eh? Huele, pero pípiris nice. ¿Cómo huele? ¿Eh? Ay, qué rico. Miren nomás. De este ladito. Ándale. La vamos a dejar reposar unos minutitos y la apagamos para que ya esté lista para nuestros, nuestros tamales. Miren nomás, qué delicioso. Mmm. Yo compro esta manteca que se ve como amarillita, este, como color beige en mi mercado y es manteca de puerco. Y entonces esta es una libra y yo voy a usar media libra porque tengo dos, dos bolsitas de masa para los tamales. Entonces voy a usar mitad para una y mitad para otra, ¿ok? Entonces vamos a empezar a servir aquí. Queremos que esta, esta manteca quede bien blanca como si fuera una espuma para que los, los tamales se nos esponjen. Miren, amigas, cómo ha quedado. Esto. Les voy a enseñar esto para que ustedes vean cómo ha quedado. Esto tiene que quedar así, miren, amigas, con picos que no se caen. ¿Se dan cuenta? Miren, ¿eh? Miren qué blanca. Parece como si fuera crema para batir, como si fuera whipped cream. Miren, ¿ven? Esto nos indica que ya está bien esponjada nuestra, nuestra manteca y va a estar lista para el siguiente paso. Amigas, aquí le vamos a poner un poquito de caldo. Puede ser caldo de pollo o caldo de res, el que ustedes tengan. Y vamos a ir poquito a poquito vaciándole la, lo que viene siendo la masa, pero vamos a cambiar esto de aquí. Mira, amigas, le empecé a poner de aquí un poco de masa. Poco a poco, así, como tú lo ves, le vamos a empezar a poner. Y para que vaya, empiece a batir poco a poco nuestra masa. Miren, ¿ven? Así. Y ya les enseño. Y si va necesitando un poco de más caldito caliente, se lo ponemos y seguimos batiendo y les enseño cómo quedó esto. Para que veas cómo está quedando esta masa. Miren nomás, qué deliciosa. Si tú tienes una máquina de estas, miren nomás, amigas. Si tienes una máquina de estas para batir, hazlo, te lo recomiendo. Mira, está súper la masa esponjadita. Lista, 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 para vaciar. Y seguimos con la que sigue. A ver, aquí. Miren nomás, amigas. Miren cómo se está, cómo se está viniendo toda del bol. Miren. Ahí te dice cómo quedó esto. Miren, amigas. Súper limpio. Aquí esto te indica que esta masa está, miren. ¡Lista! ¡Vámonos a hacer tamales! Y este es para el segundo, el segundo paquete de masa. Y bueno, miren nomás, ¿eh? ¿Qué les parece? Miren. Y miren, amigas. Seguimos con el siguiente, con el siguiente paso. Le estamos poniendo un poquito de, de caldito de res porque no, no tengo de pollo. Igual sabe delicioso, amigas, ¿ok? Miren cómo va aflojando poco a poco. Miren. ¿Ven? Así le vamos a ir dando la, la constancia. ¿Qué queremos? Y le seguimos poniendo más. Le seguimos poniendo poco a poco. Y si necesitan un poquito más de caldito de res, se lo ponemos. ¿Ok? Y les enseño. Bueno, amigas. Esto ya está. Y déjenme decirles que esta masa está, miren nomás, bien buena. Lista, lista también. Ya, miren nomás la consistencia, amigas. Miren. ¿Ven? Lista está ya. Bueno, ya estamos listas con las masas. Y ahora sí, a prepararlos. Amiga, gracias por ayudarme a hacer estos tamales deliciosos. Que son sorpresas, ¿verdad, amiga? Son sorpresas. Pero van a quedar deliciosos. Miren, amigas. Esta masa quedó. ¿Saben? Esta técnica de la máquina me está gustando más, ¿verdad? ¿Tú qué dices? Oh, sí. Definitivamente. Definitivamente no vuelvo a amasar a mano. Se los digo desde ahorita para que no me empiecen a criticar. No vuelvo a amasar a mano. Me trae buenos recuerdos de esto. Cuando hacíamos que yo estaba chica, que teníamos un puesto, que hacíamos tamales. ¿Sí? Ajá. Ay, amigas. Qué bonito hacer tamales en familia. Y pues aquí mi amiga Laura. Ya saben que la quiero como mi familia. Gracias, Laura, por ayudarme a hacer tamales. Ay, gracias. Thank you. Y bueno, amiga, regresamos cuando hayamos acabado. ¡Gracias! Mira, mira, para hacer los tamales. Mira, se mata. Mira. Mira cómo agarra la hoja. A ver, amiga. ¿Cómo me dijiste que la agarras al contrario? Oh, my God. Mira, Zenaida, nuestra amiga aquí haciendo tamales. Me está ayudando a hacer tamales. Y me gusta que es... Ella dice que su familia eran tamaleros en México. So, hacían tamales. Y mira, no más. Cuando eras chica. Cuando eras chica, ¿verdad? ¿Te tocó también a ti esa parte? Sí, yo tenía como 11, 12 años. Mira nomás de queso con rajas. Oh, my God. Miren nomás qué bonitos tamales. Aquí, amiga. Lo que bien se aprende no se olvide. En este ladito. ¿Qué tal, eh? Miren nomás. Gracias, Laura, por hacernos estos tamales. Estamos haciendo de dos clases de tamales, amigas. Les va a encantar estos tamales. A la familia le encanta con queso y rajas. Entonces, miren nomás, eh. Wow. Miren, amigas, todos los tamales que nos han salido. Miren nomás, amigas. Un montonón de tamales. ¿Y qué nos va a poner allí? Y miren, amigas. Ya pusimos allí esto para poner los tamales. Los vamos a cocer todos. Y como mi amiga está chaparrita y dice que ella es muy buena para acomodar los tamales. Y como no alcanza hasta allí, pues miren lo que les le he traído. ¿Eh? ¿Ya vieron? Para que vea bien dónde va a acomodar los tamales. Hemos terminado. Fueron 93 tamales. Por supuesto que ya quedaron aquí listos para este, en Navidad. Y ojalá que nuestra amiga Laurita, pues, pase con nosotros. Pero quiero que veas esto, Laura. ¿Cómo quedaron? Miren nomás, amigas. ¿Cómo quedaron todos estos tamales? Y pues ahora sí, los vamos a empezar a cocer. Vamos a empezar a ponerle toda, a cubrirlos todas de hojas. Bien cubriditos, sin aplastar, amigas. Sin aplastar esto. Se va a llevar así todas las hojitas. Y me pasas de allí la toallita, amiga. Esa que tienes allí. Y las vamos, vamos a ponerle una toallita bien limpiecita. Allí para que sude todo esto. Y está listo para taparlos. Así es que si me ven ojerosa y triste, es de tan cansadas que estamos yo y Laurita de hacer 93 tamales. La mitad de chicharrón en verde. Deliciosos. Queso con rajas. Y otros, amigas, hasta con puro chilito. Porque aquí nada se desperdicia. Así es que ya las vemos cuando hayamos abierto estos deliciosos tamales. Ay, ta 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 ta. No, 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 soy yo la chaparra. ¡Uh! ¡Los vemos! Mira, amigas, que delicioso ha quedado esta olla. Miren nomás, amigas. Súper deliciosos. Vamos a sacarlos de aquí Para irlos Miren ¿Qué les parece? Miren Vamos a sacar uno Primero Miren que delicioso Vamos a sacar Para Ir mirando donde están A ver vamos abajo Miren aquí está otro Bien Miren Vamos a sacar de los lados Uff Ya se me dobló Miren más amigas Aquí está otro ¿Qué tal eh? Amigas quiero enseñarte Cuando un tamal ya está Quiero que veas esto Arrima Mira Mira amigas Qué delicioso Mira esto Mira esto Qué delicioso Mira Mira esto amiguita Mira Uy 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 Están todavía Súper calientitos Y vamos a ver este Miren nomás amigas Miren nomás Qué delicioso tamal Miren nomás Miren nomás Qué delicioso Qué delicioso Miren nomás Miren nomás U la la Pues amigas Aquí tenemos estos tamales Riquísimo Recién saliditos Súper calientitos Y déjame decirte Pruébalos amiga No puedo esperar más Ven a ver esto Ven a ver esto Camen si dice Liquid amigas Con chicharroncito Yo quiero con chicharron Súper esponjado Delicioso Hoy te acabo de enseñar Incluso Una nueva manera De batir La masa Amiga Bátenle en tu batidora Si la tienes Porque se te van a esponjar Estos tamales Tan deliciosos Verdad amiga Cómo están estos tamales Quedaron muy esponjaditos Muy ricos De verdad Así con esa Manera que lo hiciste Me encantó Con ese nuevo batido No vuelvo a sufrir Amigas De hoy en adelante Lo voy a hacer En la batidora Y más Por la ventaja Que tienen Que se esponjan Más rápido Les decía amigas Que no vuelvo a batir La masa Tan duramente Como lo he batido Y como lo batió Mi madre Y lo batimos juntas Yo y mi madre Por años Ahora con mi máquina Con mi batidora No lo vuelvo a hacer Pero amigas Estos tamales Han quedado Ahora si Como diría yo Tres piedras Mira Tamales de chicharrones En salsa verde Tamales de queso Con rajas Así es que Si te gusta Regálanos un like Suscríbete a mi canal Busca esta receta Y un montón de recetas Que ya tengo Para navidad Así es Espero que te guste Espero que les guste A todos ustedes Como nos gustaron A nosotros Verdad amiga Nunca había probado Uno de chicharrón Cuando lo pruebes Tú Te va a encantar Nos vemos Feliz navidad Feliz navidad Feliz navidad Feliz navidad